www.paradexpert.com www.paradexpert.com ¡Hola! Bueno aquí entramos con la planta eléctrica. Pero no me interesa más lo que tú me digas Para tu juego ya no tengo tiempo ahora soy feliz Aunque no te ha sentido que un día mi amor te vi Te pongo a dejar hablar pero no pienses Que de por ansias verme vas a convencerme Me hiciste daño jugando a día a día con mi querer No te lamentes lo que hiciste ya para qué Convéncete que te olvidé no quiero nada y conmigo me cansé Convéncete que te olvidé no quiero nada y conmigo me cansé Y si no te fue tan bien como creías Si no lamentas fue tu elección y no la mía Fue una agonía te lo confieso decirte adiós Pero la vida me hizo olvidar que te conocí Convéncete que te olvidé que te olvidé No quiero nada y conmigo me cansé Ya me cansé Convéncete que te olvidé No quiero nada y conmigo me cansé Convéncete que te olvidé Hay una вас Tu querías mambo Toma tu mambo Convéncete Estamos aquí en el segundo día de grabación de mi primer tema promocional Con un equipo maravilloso en la mano de José, el chino Grimaldi Y su equipo excelente de 30 cuadros por segundo, no se lo pierdan Esto va a estar muy bueno dentro de poco Y bueno, apoyando el talento nacional, Rosana de Venezuela Feliz y agradecida porque ya terminamos la jornada de trabajo Excelente todo lo que se pudo revisar con los chicos de 30 cuadros por segundo Con los muchachos acá del apoyo que me han prestado, si ellos me practican fancaos Si no les gusta muchísimo el video que se hizo con tanto amor y con tanto cariño, valoro Con Jesús Díaz, Carlos Eduardo, Silvia que se portó excelente El señor David, bueno Rosana, nosotros te podemos decir de verdad que gracias, felicitaciones Esperemos que disfrutes de tu videoclip y bueno, convencete de parte de nosotros Bendiciones amor, chao